Está muy complicada la situación del ministro Marco Antonio Ávila, de todas maneras. ¿Y por qué está complicada? Porque hay muchos votos que podrían sumarse a la acusación constitucional. El asunto no es que esté resuelto para él, ni mucho menos. La oposición tiene 74 votos, necesita 78 para aprobar una acusación constitucional. Están los votos de la democracia cristiana. Usted dirá que los democracias cristianas son pocos, sí son cuatro. Pero resulta que en la bancada democrática cristiana hay más independientes, etcétera, que se han sumado a esa bancada y hay 13 votos que podrían en algún momento sumarse a la acusación constitucional. Eso no está asegurado, ni mucho menos. Pero también hay toda una discusión política al interior del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, acerca de cosas que no tienen nada que ver con la acusación constitucional, pero inciden en la acusación constitucional. Lo cierto es que esta tarde va a comenzar este trabajo de la comisión revisora de la acusación que quedó compuesta, esta comisión revisora, por una mayoría oficialista. La oposición está acusando al Secretario de Estado de siete supuestas vulneraciones a la Constitución y las leyes, que son los siete capítulos de la acusación constitucional. Y durante el trámite estará en el centro el debate, además, del presunto mal uso de recursos públicos en la contratación de servicios en la JunaEV, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es quizás lo que más llamaba la atención de los capítulos presentados en la jornada de ayer, porque lo demás se había masificado, se había socializado. Sin embargo, esto de la JunaEV es no solamente sorpresivo, sino que además muy, muy complicado. Yo lo quiero reiterar. Esto de la JunaEV es la entrega de los almuerzos, entre otras cosas, pero la entrega de los almuerzos para los niños. ¿La alimentación? Es un... La alimentación. Es un... A ver, son muchísimos los recursos involucrados. Chile, todos nosotros, obviamente, porque la plata de los impuestos, invierte muchísimo dinero en esto. Me parece muy bien que lo haga, además. Y estos son contratos que se celebran regionales, etcétera, con empresas. Y durante mucho tiempo se ha dicho, y cuando hablo de mucho tiempo, hablo de muchos, muchos años, de que aquí hay negocios grandes, negocios gruesos, negocios que además en algún momento iban para, por ejemplo, algunos militantes de la democracia cristiana hace años. O sea que también esto estaba coteado políticamente. Ahora ustedes comprenderán que la política empieza a cotear los almuerzos de los niños para hacer un negocio, un pingo de negocio ya es... Pero así es la política. Y resulta que ahora uno de los capítulos es lo que está ocurriendo justamente con la provisión de la comida, porque estamos hablando de comida, para los niños, que son niños, además, que necesitan esto, porque cada vez que hay una huelga, por ejemplo, de profesores, los niños, esos se quedan sin almuerzo. Muchos de ellos vienen de familias que tienen una condición económica modesta. Vamos a revisar lo que ha sido la presentación, el sorteo, además, de la comisión, que la va a estar revisando, con Gonzalo Elguín, que tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo. Buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Tomás Cati? Muy buenos días. Sí, a partir de las dos de la tarde, la comisión revisora por la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, realiza su primera sesión para definir tiempos de trabajo con bienes a enviar un informe a la sala durante el mes de julio. Es el cuarto juicio político impulsado por la oposición durante el gobierno de Gabriel Boric y junto al de la exministra del Interior, Iskia Sitches. Es el que tiene más capítulos, con siete presuntas vulneraciones a la Constitución o a las leyes. Los capítulos uno, dos, tres y cinco tienen que ver con un cuestionamiento de sectores conservadores al ministro de Educación de vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y privilegiar temas de identidad de género y diversidades sexuales. Pero quizás en el capítulo seis podría haber piso para argumentos reales. Esta es por lo menos la percepción inicial en la Cámara Baja. El líder acusatorio plantea mecanismos irregulares en los contratos con privados de Junaed, ustedes lo decían, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Habrían 41.000 millones de pesos en servicios prestados por proveedores de raciones de alimentos de estudiantes que se habrían prestado fuera de contrato y otros 71.000 millones de servicios pagados que en realidad no se habrían realizado. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, acusa que no hubo supervigilancia de la entrega irregular de 112.000 millones de pesos. El ministro no solamente no ejecuta correctamente las leyes que tiene que ejecutar, sino que no supervisa ni supervigila un servicio dependiente de él que habría entregado fondos públicos por más de 110.000 millones de pesos de manera irregular, raciones alimenticias que finalmente no se entregan, pagando raciones alimenticias que están fuera del contrato. Se configura una malversación de fondos muy significativa. El ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó dos acusaciones del pasado en contra de dos ministros de Educación. El llamado caso Subvenciones, por el que se destituyó ya en la aprobación del año 2008, y el 2013, Harald Bayer, por negligencia en la fiscalización del lucro en la educación. Cordero señaló que en ambas ocasiones se cometió un error que podría volver a cometerse en este juicio político. Entender como responsable un secretario de Estado que no tiene injerencia directa en el funcionamiento de un programa, cómo ocurriría en el caso del ministro Ávila con Junaev. Junaev es un servicio público descentralizado que gestiona sus contratos de modo independiente. Los criterios de supervigilancia tienen una denominación legal muy específica. Yo solo diría que el patrón se parece bastante a otras acusaciones del pasado. Mirada con perspectiva y frialdad fueron precisamente improcedentes y hicieron extensivas responsabilidades y obligaciones que van más allá de las que corresponde un ministro de Educación. Bien, es efectivo que a estas alturas del partido los conteos varían, pero el margen es parecido. Entre 68, 70, 71 votos en favor de acusar al ministro están en la balanza, en la correlación de fuerzas, pero esto sin contar, al menos, a una decena de parlamentarios que ya parecen pertenecer de manera permanente a un club de los indecisos. Sin duda que la democracia cristiana lo plantean en otros términos. El presidente del partido y diputado de la colectividad, Alberto Undurraga, dijo que van a evaluar el texto en su mérito. Lo que vamos a hacer en la acusación al ministro de Educación es revisar los antecedentes, estudiar la acusación constitucional y resolver en su mérito. El ministro de Educación tiene problemas de gestión, algunos bastante serios, pero una cosa son los problemas de gestión y otra, si ellos dan mérito o no, para una acusación constitucional. Tomás Hirsch, de Acción Humanista, Juan Santana, del Partido Socialista, Héctor Ulloa, Independiente PPD, Gloria Navallán, diputada independiente, exrepublicanos y también Miguel Ángel Becker, diputado de Renovación Nacional, fueron los cinco parlamentarios que fueron sorteados para comenzar a trabajar en un plazo máximo de 16 días, por supuesto dependiendo de los tiempos de respuesta de la defensa del ministro Ávila, evacuar un informe a la sala. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, pidió que la mayoría oficialista no impacte el resultado del voto que se emita en la comisión. Los técnicos, los profesionales, puedan venir a plantear los temas, un buen trabajo con respecto a tener ecuanimidad y poder entonces posteriormente presentar las conclusiones. Yo espero que el número de diputados de izquierda versus los de derecha no predisponga el resultado de esta comisión. Los tres parlamentarios oficialistas, con sus diversos matices, hicieron un punto de prensa buscando dar garantías de que tendrán ese juicio ecuánime que demandan los integrantes de la oposición. El socialista Juan Santana dijo en su momento, cuando se anunció el intento de acusar constitucionalmente a Ávila, por las guías de educación no sexista, que esta era una acusación homofóbica. Santana, digo, pone en contexto el por qué eso no lo inhabilita de tener un juicio justo del nivel acusatorio como integrante de la comisión. Revisor. Yo califiqué el anuncio de una acusación constitucional a partir del contenido que en ese entonces se dijo que iba a estar presente. Cuando se involucró la vida personal del ministro de Educación o cuando se señaló un episodio ocurrido en la comuna de Talcahuano en donde la responsabilidad radicaba en el municipio de esa comuna, desconozco si ambos aspectos están contemplados. En los pasillos de la cámara surgió la pregunta del por qué se redactaron siete capítulos de acusación, pensando en que algunos de ellos podrían agruparse en un solo capítulo, como por ejemplo, todo lo relativo al derecho preferente de los padres y a la educación sexual. De hecho, el capítulo 4 del documento, de 156 páginas, engloba temas como la tardanza en entregar los resultados SIMSE, la violencia en los colegios y la deserción escolar. Pero quienes firman la propuesta tienen optimismo de que el documento pasará a la cuestión previa y el fondo en la sala y va a llegar al Senado de la República. Y como los senadores deberían votar cada uno de los capítulos por separado en caso de que llegue a esa instancia, con siete capítulos más hay más opciones de destituir a un secretario de Estado. Cati, Tomás. Sí, hay que decir, Gonzalo, que basta con la aprobación de un capítulo para que sea destituido el ministro. Uno de los siete. Lo segundo, aquí el partido lo está jugando en buena parte la democracia cristiana. Habló Erika Edo, que es el jefe de bancada de la democracia cristiana y lo vinculó, aunque él dijo que no, sí lo vinculó a la presidencia de la Cámara. Recordemos que en el caso de la Cámara y de la presidencia, el partido democrático cristiano vetó en su momento a Carol Cariola, del partido comunista, y resulta que ahora los comunistas dicen que ante la renuncia de Blasovic, eso está acordado, le corresponde el cupo a ellos. Los demócratas cristianos dicen que les corresponde a la democracia cristiana. El partido comunista, que está muy herido por lo que ocurrió con Carol Cariola, dice que no va a apoyar a un democracia cristiano. Y les da lo mismo, porque al final, que sea el señor de educación es de RD, no es comunista, y por lo tanto aquí hay un problema de partido. ¿Qué dijo Erika Edo? Dijo, el cupo le corresponde a la democracia cristiana y lo vamos a defender. Toda acción política genera una reacción política. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo político e intelectual para mantener las dos cosas separadas. Acusación constitucional y elección de la Cámara. Pero si existe un veto a la democracia cristiana, es evidente que ello va a generar consecuencias políticas. Es un dato de la realidad. No sé si con la acusación o con otro tipo de proyecto, pero es evidente. O sea, la advertencia, usted podrá decir amenaza, califíquelo como quiera, pero ahí está. Advertencia o amenaza, y nosotros, dice, vamos a hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Ahora, a lo mejor el esfuerzo no resulta. Un esfuerzo político e intelectual. Porque si no hacen el esfuerzo, el asunto está unido. Eso es lo que acaba de decir Erika Edo. Entonces resulta que la situación es muy compleja porque además, Gonzalo, esa bancada es una bancada que si uno empieza a mirar los nombres, más allá de los cuatro veces que haya, esa bancada donde hay muchos independientes, ex-algo, ex-PDG, etc. Ex-DC también. Ex-DC también. Yo diría que es una bancada que no tiene afinidad con el gobierno. No tiene ánimos societatis con el gobierno. Y por lo tanto es una bancada que yo creo que podría ser poco controlable por parte incluso de la directiva de C, ¿o no? No, completamente. El tema de la relación entre la democracia cristiana y este comité que está integrado por parlamentarios de otras fuerzas políticas en donde está incluido efectivamente diputados como Jorge Zafirio, Miguel Ángel Calixto y Joana Pérez van por un carril completamente separado. La verdad, Cati, Tomás, aquí ya está absolutamente, digamos, cristalizado, establecido, vamos a decirlo así. Durante los últimos dos o tres meses ya se ha definido una suerte de quórum repetido de votaciones clave en donde hay parlamentarios que estamos hasta el último minuto esperando cómo van a votar y son los mismos 11, 12, 13 parlamentarios. Y en eso está en ocasiones la democracia cristiana, en otras ocasiones se cuadra de manera más directa con el Ejecutivo. Definitivamente están los exdemócratas cristianos que algunos de ellos ya están en el partido en formación demócratas y también por supuesto están parlamentarios que solían formar parte del partido de la gente y ya no lo hacen. También está de hecho literalmente la debutada Francesca Muñoz y Sara Concha. Y respecto de lo de AEDO, nosotros le hemos preguntado y efectivamente le ha señalado que no está porque hay una suerte de negociación con otro proyecto. De hecho se lo preguntamos preguntándoselo como el tema de la acusación constitucional o el tema de la mesa o el tema de otras iniciativas van a ir separadas los unos de los otros y él dice que sí, que solamente dentro del contexto de cada tema se van a dar las negociaciones. Pero lo cierto es que, tras cartón, y ahí complemento un poco lo que tú decías Tomás, él también dice, si es que es necesario haremos la gran Elizalde y pactaremos con la oposición en referencia, por cierto, a lo que hizo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ahora ministro de las Expresas, en su momento, cuando negoció con la Unión Democrática Independiente y llegaron a un acuerdo administrativo en el Senado. Ahora, es muy bueno que hagamos este análisis porque así es nuestra política. Porque muchos dirán, oye, ¿qué tiene que ver la mesa? ¿Cómo se dirigen, autodirigen, autocontrolan, qué sé yo, en la Cámara de Diputados, ya que estamos hablando de ese ejemplo, con una acusación constitucional en contra de un ministro que consideran que en siete temas diferentes no ha cumplido con su rol constitucional? Porque esa es la acusación constitucional. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, nada. Pero como esto es política, se van cobrando unas cosas o las cuentas pendientes, ¿no? Porque acá se está cobrando lo que pasó con la mesa anterior, con la censura que se dio y lo que eventualmente podría pasar. En este caso, es más complicado todavía porque la mesa actual, compuesta por el presidente, que es Vlado Mirosevic, el primer vicepresidente, Carlos Bianchi, y la segunda vicepresidenta, Catalina Pérez. Vlado Mirosevic está ahí, firme. Algunos dicen que él va a renunciar de todas formas el 4 de julio, algunos dicen que se podría quedar para poder dar más tiempo para la negociación. Pero Carlos Bianchi ya renunció. Renunció anticipadamente, también acusando presiones políticas, particularmente con el tema del 10% del retiro de los fondos de pensiones, que decía que el gobierno había tenido una injerencia extrema en la mesa. Y Catalina Pérez, que vamos a hablar de ella más adelante, que también está siendo presionada para que renuncie a su cargo por un tema que tiene con su pareja y la seremia de vivienda de Antofagasta. Por lo tanto, todos estos temas se van cruzando unos con otros, y si se sigue preguntando qué tiene que ver un tema con el otro, uno que es muy relevante, versus otro que tiene que ver con los parlamentarios, bueno, nosotros también nos preguntamos, pero por eso explicamos de qué se trata en este tipo de situaciones y cómo es nuestra política. Porque están unidos. Porque no es que nosotros los queramos unir. No, ojalá los pudiéramos separar. Claro, no es que sea una construcción artificiosa nuestra. Ahora, están unidos. Ese es el problema. Y no deberían estar unidos, justamente. Ahora, si tú... A ver, se acaba de presentar, obviamente, la acusación constitucional a nivel completo, pero tú has tenido oportunidad de hablar con los parlamentarios si hay alguna de los capítulos de la acusación constitucional que hace más sentido, o no. Sin duda, sin duda. ¿Cuál es el que hace más sentido? El capítulo referente a los recursos de Junaef. Ese es el único capítulo que uno siente que los parlamentarios reconocen como, digamos, siendo francos, en las primeras horas de entregado del documento, como vamos a leerlo con nuestros equipos, efectivamente aquí suena como que incluso hubo parlamentarios ayer que nos decían que les parecía extraño que el diputado Diego Chalper, porque hay que personalizarlo en él como un parlamentario que es parte del equipo de avanzada de la acusación constitucional, que de alguna manera fue instrumental en redactar este capítulo en particular, el que es, entre comillas, más competitivo, por decirlo en términos de los votos en la acusación constitucional, que se le cuestiona porque ha señalado que aquí podría haber mal uso o malversación incluso, ocupa la palabra malversación de fondos públicos, y que no ha hecho alguna denuncia a la justicia, porque claro, también estamos hablando de elementos que podrían ser constitutivos de delito en señalar que habrían contratos, o habrían más bien servicios, que se habrían prestado en exceso por 41.000 millones de pesos, que estarían por fuera del marco contractual que le corresponde a Junaev, o sea, básicamente por fuera del proceso licitatorio establecido en la ley orgánica, y al mismo tiempo, la posibilidad de que haya aún más dinero, 71.000 millones de pesos, en gastos o en servicios que Junaev pagó y no se prestaron, y ahí está el tema de la supervigilancia del Estado, el rol del ministro, como responsable de la cartera, de asegurarse que los servicios dependientes de su cartera funcionen según la probabilidad administrativa, y eso es lo que eventualmente no habría hecho Marco Antonio Ávila, y lo que tendría algún piso para acusarlo constitucionalmente. Mira, hay que mirar bien todo eso, yo no quiero ni criticar ni defender a nadie en esto, porque hay que revisarlo. ¿Qué pasa cuando los alumnos no van a clases? ¿Se pagan esos almuerzos o no? ¿Qué pasa cuando un colegio de repente tiene una paralización por parte de alguien, profesor, etcétera, pero los alumnos van igual, porque necesitan almorzar, porque en sus casas tienen problemas? Hay que revisar bien esto para no disparar al voleo, pero evidentemente que son recursos enormes los involucrados, sin duda, sin duda, y que ha habido denuncias hace muchísimos años o durante muchos años, sin duda, pero hay que mirarlo con detención, yo no sé si la Contraloría, por ejemplo, ha velado por la fiscalización de estos recursos, no lo sé, y habría que mirar esa parte, a lo mejor no ha hecho nada porque la fiscalización de la Contraloría, ustedes saben que es aleatoria, no es una fiscalización de todo, pero, claro, ese es un tema que podría hacer sentido. Gonzalo, estamos atentos y en contacto contigo durante el día porque esto tiene tramitación rápida. Sí, efectivamente, hoy inician a las 2 de la tarde los trabajos de la Comisión Revisora, los tiempos están definidos por ley y ojo que, de alguna manera, el trámite podría ser más largo o más corto dependiendo de cuánto se demora el Ministro Marco Antonio Ávila en presentar su defensa. En el pasado, algunos secretarios de Estado de Oficialismo han elegido la técnica de tratar de presentar la defensa lo antes posible para que el juicio político también dure lo menos posible. Gracias. Buenos días. Chao. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. A propósito, el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila y otras autoridades de la cartera, se reunieron con académicos y con representantes de centros de estudios para analizar los resultados del CIMSE 2022 y abordar los desafíos que tiene el sistema educativo. En la instancia, el Ministerio de Educación presentó los detalles de las mediciones y posteriormente informó sobre las medidas que se han impulsado. Y además, entre los presentes elaboraron recomendaciones para que el Ministerio de Educación las adopte como eventuales medidas. El Ministro Marco Antonio Ávila abordó algunas de las conclusiones del encuentro. Las escuelas que mejoran son escuelas que han contado con liderazgo efectivo, con equipos técnicos al interior de los establecimientos que apoyan a los profesores y profesoras para el desempeño de sus clases. Por tanto, también creemos que esa reactivación debe ser capaz de poder transformar nuestro sistema educativo. María Jesús Honorato, que es becana de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, aseguró que es importante que la educación se tome como un problema urgente. En este encuentro, a lo que hemos llegado es que esto es un problema país. Es un problema país donde tendrían que estar convocados no solo al Ministro de Educación, sino que todos los ministros. Y desde esa perspectiva también la sociedad civil se ha visto como de alta relevancia para poder sacar adelante este desafío. Gino Cortés, Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, se refirió a algunos de los puntos de la cita, destacando lo relevante que es potenciar el acompañamiento socioemocional de los estudiantes. Sin duda, la mirada que hemos tenido, todos quienes hoy día hemos reflexionado en torno a los resultados, es una mirada mucho más integral acerca de que el aprendizaje no solo se trata de lectura matemática, sino también de aspectos socioemocionales. Y eso nos lo han dicho también aquellos establecimientos educacionales que han mejorado. En otros temas de educación, ayer se realizó la primera evaluación de la PAES, la prueba de acceso a la educación superior de invierno. Para este año se inscribieron más de 30.000 personas para esta prueba, la cual se rendirá en 45 sedes en todo el país. Y ayer en la tarde se realizó la evaluación de competencia matemática 2 y hoy se rendirán los exámenes de competencia lectora y la lectiva de ciencias, mientras que el jueves se tomarán las pruebas de competencia matemática y la lectiva de historia y ciencias sociales. ¿Por qué no mañana? Porque mañana es feriado, así que está interrumpida esta semana y este proceso también de la PAES. Como difícil calificaron varios jóvenes ayer, ayer el examen específico de matemática 2, que tras terminar de rendir esta primera parte de la prueba de acceso a la educación superior. Eso significa prueba de acceso a la educación superior PAES que se inició ayer. Esta PAES está pensada solo para quienes ya egresaron de la enseñanza media y da la posibilidad de que los interesados tengan más opciones para postular a la educación superior. Esta oportunidad de invierno abre muchas posibilidades y disminuye la ansiedad, lo que es muy importante ya que permite medir con mayor precisión las habilidades y conocimientos que importan para la admisión, afirmó la directora del TEMRE, Leonor Varas. La prueba comenzó a las 3 de la tarde de ayer y los postulantes no empezaron a salir hasta cerca de las 4 y media para una prueba con una duración máxima de 2 horas que según comentaron después estuvo marcada por ejercicios de logaritmos, geometría y probabilidades. La encontré harto más difícil que los ensayos que había dado, dijo María Figueroa de 20 años, egresada del colegio Ailand y quien rindió la PAES en el colegio Juan Pablo II de las Condes y aunque para la carrera que quiere estudiar no le exigen esta prueba que es medicina, comentó que vine a ver cómo era porque las que más me importan son mañana, o sea hoy, de lectura y ciencias y que me llamó la atención que era muy específica y subía harto la dificultad en comparación a la de matemática 1. En el mismo recinto Martín Ashcroft tiene 19 años y dio la prueba por primera vez porque se atrasó en sus años escolares. Él quiere estudiar algo relacionado a los negocios como ingeniería pero reconoció que el examen estaba difícil, no sé si me fue tan bien, le dijo al diario el mercurio que partí un poco nervioso, me quedé atrapado al principio pero intenté dar lo mejor y él acotó que había harto contenido de logaritmos y geometría que estuvieron bien complicados. Bárbara Pench que 20 años estudió en el colegio San Rafael Arcángel de la Reina y dio la prueba por tercera vez en busca de estudiar enfermería y dice en el mercurio las preguntas no eran tanto de cálculo sino que de saber formular las cosas entonces requería pensar en cada una. Y Javina González tiene 22 años y también rindió la prueba por tercera vez ella quiere estudiar psicología en la Universidad del Desarrollo admitió que se me hizo un poco complicada dijo sobre todas las partes de geometría lo demás estaba bien como un nivel superior a la prueba de M1 que viene a ser la matemática básica. Radio Grama el informativo más completo del país.